Carta. ¿Cuánto puede haberse tardado? ¿Desde la mañana has estado o solamente la tardecita? La mañana de repente. Lo que sí te va a demorar son los de tus... de los que están ahí los muebles, está esa vaina, ¿no? Limpiar lo que está dentro, ¿no? Sí. Del librero. Oh, sí, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la F? ¿En arenas ardientes? No, pero ahí en al... Oh, es de escuadrón, ¿no? Es el escuadrón normal, el normal. No, estamos jugando acá para que nos maten en algún rato. Para ganar la sobrilla, percaucita. No sé si ha visto de lo que cargan, ¿no? O no ha visto. Y no solamente puedes cargar amigos, también enemigos, por si quieren robarse a uno que tumbemos, ¿no? Ese fue el chenillón, por supuesto. Imagínate. Llévate con su compañero. Llévatelo, llévatelo a alejarse. Hay que alejarte de una zona, ¿no? Con el compañero. Imagínate, nos lo tumbamos y nos lo robamos. El compañero ahí todo muerto. Ahí vámonos, vámonos. Ahí vámonos. Que también tengan su micrófono. ¡Huevos, sálvame! Me van a violar. Que nos roben a compañero. Que nos roben al Franco, al José. O a mí, no sé, ¿no? Que nos roben a él. Pueden robarte, ¿no? Los enemigos te pueden robar. Te tumban, te roban, te llevan. Te secuestran. ¿Qué onda con Fortnite? Dijo el broma. Cuídate, cuídate que descanses. Que pasé buena nochecita, caosita. Hola, el sonido de los gatos, ¿no? Qué miedo. Bueno, ahora hay un efecto de sonido que se llama... ¿Estaba desde ayer? Sí, sí. Pero creo que es para... Cuando está con headsets o son headsets... No, ese es para saber si está arriba o abajo tuyo, ¿no? Para que no te confundas, ¿no? O sea, tú le escuchas cerca, pero no sabes si está arriba o abajo, ¿no? ¿Pero es con cualquier headsets? Sí, con cualquiera. Me lo voy a poner el mío. Ahora me matan. Pero no. Ya está ya, ya lo activé. Cosa que sientes cuando está abajo o arriba, ¿no? Sí, el problema es que si yo me pongo el headset... No, o sea, no lo actives porque estás con lo del propio TV, ¿no? No se puede volar. No se puede volar, sí, tiene razón. Casi, casi. ¡Ey, gente, gente! ¡Hay gente, gente! Ahí, ahí lo había marcado. Sí, sí, conmigo. Ahí voy, ahí voy. Ahí va el Bromas. Vamos. Vamos. Bueno, bueno, oye, ¿quieres hacer esa? ¿O falta...? Hay más amigos. Ahí, sí. Acá hay otro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, ya lo vi su construcción. Bien. Me lo voy a llevar. Buena, buena. No sé, yo lo voy a violar acá. Acá, 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 el cuarto, el cuarto. Entiérrale, por favor. Acá, 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 la casita, la casita. Vamos a violarlo. ¿Cómo lo voto? Según. No hay una cosa. 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 Buere cochinada. ¿También de vida? Cúrense, cúrense. Cúrense, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, lo voy a ir rompiendo y rompiendo. Ok, ok. Voy a... Este es para de aviso, ¿ya? Ahí está, en esa casa está. Ahora, perro, sabemos que estás ahí. Bien, lo tumbé. Oh, lo maté. Ay, lo maté. Creo que era el único. Explotó el toque. Ay, ay, nada. Entonces, si fuera el último. También soy un terror con las granadas, ¿eh? Nunca me he mirado. Sorry. Eras para tumbar. Ah, no, pero igual se moría, ¿no? Era el único que quedaba de su equipo, ¿no? Sí, sí, bueno. Ah, está bien, ¿sabes? Claro, claro. Qué chistoso. Lo robamos. Hablando de eso, ¿no? Sí, sí, bueno. No, pero sí, porque José lo estaba llevando también. Ya lo otro te lo llevas tú o el franco, no sé, Iván. Fuyo, fuio. Nos habrá metido la madre en tres idiomas diferentes, creo. Oh, qué bonita la playa. Oh, qué bonita la playa. Oh, qué bonita la playa. Oh, está chévere el juego. Creo que en el de 2020 se buguea mucho, ¿no? Me estoy dando cuenta. A lo mejor para la comunicación de gente. Cosa buena es que tendrán un internet de las cosas peor también. ¿Enemigo? No, no, una táctica. No, no, yo tengo táctica morada, ¿no? La nueva. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, como si fuera... Oh, qué bonito. Oh, lo manejaste tu táctica morada. Qué chicho. Sorry, sorry, sorry. Oh, gracias por avisar. Pensé que era... Pensé que era granada, ¿no? Quería que se aumente mi cantidad de granadas. Metro León. Franco tiene, creo, desafío, ¿no? La PAM sí es fea. Recuerden que es de escuadrones, ¿eh? No se confían. Sí, hay que ver. Oh, está bonito. Un cofrecito. Perrota por nadar. Qué cagón. Hasta yo pensé que era el otro eso, ¿no? Para que se aumente las que tenía. Ahí ya. La lata, sí, la lata. No, no, yo tengo uno. Pero si tienes balas, eso sí quiero. Munición. Círculo, círculo, círculo. Ok, voy a ir donde ti. ¿Qué pasa, pasa? Oh, gracias. Tómate eso. Ok, ok, ok. Acá hay un subfusil azul por si quieren, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos, 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 vamos. Que no te caiga la... Igual acá hay fogata, creo. O me pareció. Cuidado que el diablo... Ah. Me hace recordar cuando hay un... Un rayo así de sol que lo persigue a Milhouse. Un caer de risa, ¿no? Lo persigue. ¡Abre la puerta! O bien, eso sí queda. Todo asustado, ¿no? Ese es de una película, ¿no? Una referencia, ¿no? Como no, Juan. No deja comerlo. Sí. No, de acuerdo. Ese es de escudo, ese pescado. El pescado azul es de escudo. Y el amarillo es de comida, ¿no? De vida, ¿no? El verde. Amarillo, verdad. ¿Y cuánto te cubre el pescado? Depende del... Sí, depende del color del tipo. Ese que tiene la cara del skin... Del skin es el pescadito, ¿no? Que creo que te cura 50, ¿no? Sí. Sí, te cura bien, ¿no? No, mira que hay un... Ay, mira, fui yo, disculpa. Fui yo, fui yo, disculpa, disculpa. Ah, no, espérate, espérate. Ahí, ahí dejé un pescadito. Uy, uy, uy. No, morado, dios santo. Siempre los editores tienen suerte. Va a quedar un pescadito para el que le falte de salud. Creo que el franco. El franco, el franco. Ten cuidado, José, está solo. Ah, sí. Bueno. Sí, 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 ten cuidado, José. No se le escucha, José. Ustedes vayan por el pescado. Yo veo el suministro. Ok, ok, ok. Capete está gritando. Ay, yo de perro. Sí, pum, pum, pum. No se escucha, ¿no? Ahorita lo matan por el suministro. Oh, sí, ¿no? Me pareció haber uno, ¿eh? Que esas cosas de dos son crampas. Oh, buena, 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 buena. Bueno, bueno. Acá hay una rama, ¿no? No, no, no. No me gusta la fama. Pero de repente a los otros sí, ¿no? Uy, vamos ahí. A ver si. Sí, perdón. Seis equipos, ¿eh? No tanto la caminata del círculo, sino los obstáculos. Seis equipos quedan. Qué placentero, güey. No lo quitaron. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Solamente que se ve diferente, ¿no? O sea, está peor, ¿no? Las texturas las han mejorado, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser el mismo lugar? Pero tú le pones otra iluminación, otras texturas y... ¡Wah! ¡Wala! ¿Les dispararon? Sí, sí, sí. Yo también. Te disparo, ¿no? Al frente, al frente, enemigos. ¿Aquí? A las 12, a las 12. Por acá lo vi. Sí, 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 sí. Cuidado, que no se acrope el círculo. Alerta, nada más. Ok, fuera. Se está escapando un cabrón. ¡Bocadazo, bebé! ¡Hala! Allí va, ya, 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 distráelo. Y yo no tengo ángulo. Ay, ya, ya, más que no lo veo. ¡Buena! ¡Oh! Se murió, se murió, se murió. ¿Cómo subir el nivel? Yo también... Ah, por 25 jugadores. ¿No? ¡Uy! Hay francotirador, cuidado. Lancha, lancha, lancha. Escuche francotirador. Y la lancha tiene... Acá hay un francotirador. Sí, sí, sí. Eso de la medalla es que aprender un poco a poco, man. Hay una táctica. Bien, le quité 100 de escudo. Cuidado, bueno. Cuidado, bueno. Cuidado, bueno. Cuidado, bueno. Cuidado, bueno. Veo que... Se escuchó una lancha y esa va a... Le quité escudo. Ten cuidado, enfrente de nosotros, José. Me huele también a que haya... Sí, sí, no hay que regalarse. Cuidado. Cuidado, man. ¿Tú tienes munición, no, Franco? De... Uy. Oh, bueno. De francotirador. Gracias, gracias. Con cuidado. Oh, bueno, Brando, bueno. Uy, bazooka. ¿Quién quiere? Oh, bueno, bueno, bueno. Remátalo, si puedes. Yo, yo, yo. ¿Dónde está este...? Cuidado, muchachos. Cuidado. ¿Eh? Una bazooka. Toma, toma, toma. Oh, gracias. Muy buena, muy buena, Brando. Muy buena. Gracias, José. ¿Por dónde, por dónde, Frankito? Ok, ok. Hay que estar juntos, ¿no? Sí. Sí, 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 ¿no? Sí tienes material, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a tumbarle, sí, sí. Voy a romper eso. Oh, bien, gracias. Creo que se caen, ahorita se caen. Bien, 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 bien. Uy, me quedé sin balas. ¿Su fusil o fusil quieres? Sí tiene. Sí, sí, ten cuidado, espérate, espérate. Hay que tener un lugar cómodo y ahorita te doy la munición, ya. ¿De fusil? ¿De fusil? Hay que... Uy, al círculo, al círculo. Tengo estas, ten, 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 ten la mitad. Gracias, gracias. Tendrán abajo, tendrán abajo, tendrán acá. Muy buena. Toca, toca, toca ese, Tata. Bien. Tendrán el círculo, gente. ¿Ves? Se murieron, se murieron. Buena, 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 buena. Está en el mar, está en el mar. Está en la corriente, está en la corriente. Buena. Ah, se me buggeó acá, bien. ¿Los ves? Están ahí de encargado. Los tenemos que acargarse. ¿Arriba de nosotros? Sí, están aquí. Sí, sí, sí. Por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí voy, 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 voy. Oh, se enterró contigo, Franco. Cuidado. Está acá, está acá. Estreja. Sí. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Buena. Córrele, córrele. Recuerden que podemos cargar a los amigos. Bueno, bueno. Recarguen sus armas, por favor. No se vayan a olvidar. Sí, sí, sí. Uy, quedó un equipo. Esta es la nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, Franco, Franco. ¿Dónde está el Franco? ¿Estás bien? ¿Tienes curita algo? Tápate y cúrate. Tienes... Tiene un botiquín. Oh, buena, buena. Tómala, toma. Al menos esta venda, ¿no? Es el borro botiquín. Una nomás. Ah, tiene también. Sí. Oh, bien, gracias. Yo vi que esas son son materiales, ¿no? Parece bueno, agarran bastante materiales. Ok. Tengo ojos, se ha sacado quieto. Oh, no habla hasta miedo. ¿El juego se le bró bugión? Se le bró bugión. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Están yéndose un globo que les está lleno. Un team nomás. O dos team. ¡Bien! Están por allá. Ay, ay, ay. Gracias, gracias por el follow. Gracias por el game. Con el cover y cometa cosita. Bueno. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, ¿no? Pueden tener francotirador. ¡Ata arriba, ata arriba, ata arriba! Ahí. Sí, sí. Muy buena. Baje el escudo. Ahí está, se cae. Sí, bien, se cae, se cae. Buena, buena. Buena. Ahí está, munición si quiero. Gracias. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos a ayudar, ahí vamos a ayudar. Bien. Oh, ya. Está arriba. Cuidado, Logan. Antocultado. Gracias. Buena. Buena, buena. Falta uno, falta uno. Estoy con Franco. Ah, me supongo. Quiero uno, quiero más. Quiero uno. Quiero uno, quiero uno. Quiero uno. Quiero. 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 Está arriba, está arriba, está arriba, en la cima. Ahí voy. Uy, está a la hora de morirse el perro. Sí. Buena, buena. Bien. Buena. La primera victoria, Campal. La primera que jugamos en escuadrón. Mira, la primera y justo ganamos. ¿Cómo salimos? ¿Quieres verla, no? Sombrilla, vamos a... Sí. Sí, ¿no? Para que... Para que el Franco también haga... Sí. Sí, carajo. Sí. Buen Lourdes, ¿no? Decente. Nos dio buena suerte, Game Over E. Nos dio buena suerte. Gracias por el follow. La primera que jugamos así en escuadrón normal, ¿no? El normal. Ay, ay, ay. Está bonita esta sombrilla, ya. Está bonita. La va a poner al token. Está en algo. Sí, a nada. Está bonita. 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 Está bonita.